... Genera tensión en el pleno de la Diputación Provincial, un pleno sin sorpresas, en el que el Partido Popular no apoya la propuesta del PSOE para que la institución provincial ayude económicamente al ayuntamiento de este municipio. Un pleno marcado por la atención de los grupos políticos, como les decimos, y los portavoces que se ha podido ver a lo largo de toda la sesión plenaria, pero que se ha incrementado en este punto número 14 del que todos estábamos muy pendientes, en el que se solicitaba, como les decimos, ayuda económica de la Diputación. Una Diputación que vuelve a insistir en que primero están los seguros. Se lo vamos a contar en unos instantes a lo largo de esta página informativa, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa, por ejemplo, por el Día Mundial de la Cetrería, que pese a tener lugar el día 16 de noviembre, nosotros hemos adelantado a hoy su celebración, charlas y un concurso de pintura para los niños en el Ayuntamiento de la Capital, que se ha sumado a esta celebración para acercar este tipo de caza con aves rapaces. Y también les vamos a hablar a lo largo de esta página informativa del futuro centro acuático, cuya construcción ha comenzado hoy mismo. Hoy hemos asistido al acto oficial en el que se ha puesto la primera piedra de esta ambiciosa instalación deportiva que irá al lado del Palacio Multiusos de Guadalajara, una obra que cuenta con una inversión de 8 millones de euros y que estará lista en algo más de 12 meses. Estos son los principales asuntos de interés de esta página informativa, como les decimos, pero tenemos otros muchos temas de los que hablarles. Los más importantes se los avanzamos, como siempre, en titulares. A lo largo del informativo de hoy les vamos a presentar la nueva adquisición de la Diputación Provincial, la Quitanieves, que están viendo en sus pantallas, que también puede ser camión cisterna. Hablaremos de asuntos políticos complicados, porque el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cabanillas del Campo convocó este jueves a los medios de comunicación. Enseguida les contamos el motivo de esta convocatoria. Hablaremos también del plan de empleo que solicitan desde el Grupo Municipal del Partido Socialista al equipo de gobierno de Antonio Román. Y la peña taurina Románcos al campo celebra durante el fin de semana unas jornadas divulgativas taurinas. En Guadalajara estamos preparados para poner en marcha el plan de viabilidad invernal cuando se necesite. Ayer mismo se presentó un nuevo camión que nos ha costado 160.000 euros, pero que cumple una doble función. Es Quitanieves en invierno y cisterna de agua en verano. Esta es la nueva adquisición de la Diputación Provincial. Se trata de un nuevo camión Quitanieves con el que estamos más preparados para una campaña de vialidad invernal especialmente dura en nuestra provincia. La campaña de vialidad invernal es dura. Ya se han anunciado incluso nieves para este próximo fin de semana. Tenemos dos zonas de sierra muy complicadas, zonas en las que nieva mucho y por lo tanto tenemos que tener máquinas como esta e instrumentos que nos permitan limpiar esos más de 1.500 kilómetros que tenemos de carreteras provinciales para que la gente pueda entrar y salir de sus municipios, para que pueda ir tranquilamente a un centro de salud o a un hospital o simplemente para algo tan sencillo como para que puedan ir a trabajar o para que los niños puedan ir a sus respectivos centros educativos. Ha costado 160.000 euros y es una inversión necesaria, ha dicho la presidenta de la Diputación para garantizar los servicios en los pueblos a través del refuerzo del material de los centros comarcales. En este momento tenemos ocho los camiones de este tipo que forman parte de la maquinaria de la Diputación cinco son como este último que ven. Están distribuidos tres en la zona de Molina, dos en la zona de Sigüenza, dos en Cogolludo, uno en Guadalajara y otro más en Cifuentes. Además de las máquinas quitanieves, saben ustedes también que disponemos de cinco retroexcavadoras que cada una de ellas tiene también una cuchilla quitanieves, insisto, para llegar a esos más de 1.500 kilómetros de carreteras y esos ayuntamientos que necesitan nuestra atención. Además seguirá activa la web de la Diputación para poder estar bien informados de las inclemencias meteorológicas. La máquina que se ha presentado cumple además una doble función, pudiéndose convertir en verano en camión cisterna para abastecer de agua los municipios que así lo requieran. Además la presidenta de la Diputación recuerda que estamos abastecidos de sal gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Saelices de la Sal y sus salinas, de manera que está garantizado el acopio para nuestros pueblos. Una sal que ha sido posible gracias precisamente a esa extracción de sal que se ha realizado en virtud de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Saelices de la Sal y la Diputación Provincial de Guadalajara que ha hecho posible que una extracción tradicional como la de sal en esas salinas se vuelva a recuperar, se vuelva a poner en funcionamiento, por lo tanto estamos cubiertos de sal y preparados para esas, insisto, inclemencias climatológicas o campaña de vialidad invernal que se puede poner en funcionamiento en cualquier momento en la provincia. Es muy importante, insisto, y todos los ayuntamientos van a disponer de esos sacos de sal que ya están perfectamente preparados para tenerlos y para distribuirlos en el momento en el que sea necesario. Creo que son este año 150 toneladas las que se han extraído de las salinas. De esas 150 toneladas hay ya distribuidas en los centros comarcales, los saleros están llenos, pero, insisto, si el otro día vieron la foto en las salinas, los trabajadores que han estado contratados en virtud de este convenio han comprado también una máquina y han confeccionado ellos unos sacos y en esos sacos está depositada la sal que se va a distribuir también entre los diferentes municipios. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Cabanillas del Campo convocó este jueves a los medios de comunicación, una cita a la que solo acudió Televisión Guadalajara y en la que hicieron público su rechazo a la actuación del alcalde popular Jaime Celada en un concurso de méritos para una plaza de secretario en el consistorio. La concejala del municipio, Mercedes Cardín, y el coordinador local, Ángel Renieblas, expusieron unos hechos que ya habían denunciado por parte de la oposición socialista en este mismo ayuntamiento y que aseguran que el alcalde habría otorgado la plaza de secretario sin haber tenido en cuenta el concurso de alzada presentado por la candidata perdedora. Por este motivo, el 6 de noviembre, Izquierda Unida ha presentado una denuncia por un posible delito de prevaricación que se une a la que puso el 22 de octubre el PSOE de Cabanillas. La concejala de Izquierda Unida en Cabanillas del Campo, Mercedes Cardín, nos explicó qué es lo que piden desde su grupo al alcalde del Partido Popular, Jaime Celada. Izquierda Unida de Cabanillas quiere saber por qué el alcalde, el señor Celada, recusa a los dos miembros del tribunal. Y un matiz importante a tener en cuenta, para nosotros desde luego lo es, es que una de las vocales que fue recusada por el señor Celada, que es la secretaria, la exsecretaria del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, ahora mismo ya no está allí porque solicitó un cambio de plaza y se encuentra en otra administración de la provincia. Izquierda Unida quiere saber por qué presenta el recurso alzada la otra opositora. Queremos saber por qué el alcalde decide desconvocar la reunión del tribunal en la fecha que lo citó, que lo señaló, en la que iba a analizar el recurso presentado. Y queremos saber por qué decidió suspender el tribunal. Queremos conocer el contenido de esa correspondencia que se ha producido entre las partes, el recurso de alzada, entre otros, y las secuencias de todos los hechos. Seguimos viajando por la provincia de Guadalajara, pero en este caso para temas bastante más agradables. La peña taurina Román Cosalcampo celebra este fin de semana unas jornadas divulgativas taurinas. Una cita en la que destaca la presencia del novillero alcarreño Curro de la Casa y del periodista taurino Miguel Ángel Moncholi. Román Cos va a convertir los toros en cento de su fin de semana con unas jornadas taurinas. La peña taurina Román Cos por el Campo organiza por tercer año consecutivo una cita que se está convirtiendo en tradición. Este viernes 15 a las 8 y media de la tarde el Salón de Actos de las Antiguas Escuelas de la localidad acoge la primera charla. En ella están invitados el novillero de Guadalajara Francisco Sanz Curro de la Casa y su apoderado Jesús de Alba. El sábado a las 12 continúan las jornadas con una exhibición de toreo de salón a cargo de los alumnos de la escuela. Y a continuación se celebrará una comida a coloquio con la presencia del periodista Miguel Ángel Moncholi desde las 3 de la tarde. En la charla el conocido periodista analizará la temporada que acaba de concluir y las claves que prevé para la próxima. Desde la peña taurina Román Cos al Campo insisten en que las citas están abiertas a todo el público que quiera asistir e invitan a todos los aficionados de la provincia a acompañarles. Ya se ha puesto en marcha la construcción del futuro centro acuático. Unas instalaciones que para el equipo de gobierno finalizan la construcción de instalaciones deportivas en nuestra ciudad y que estará lista a finales de 2014 y principios de 2015. El alcalde de la capital acompañado por el presidente de la empresa encargada de la gestión de estas instalaciones así como diferentes concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y representantes de clubes de natación han estado presentes en el acto de inicio de las obras. Comienza la cuenta atrás para que esta parcela de cerca de 6.000 metros cuadrados empiece a tomar forma y se convierta en el nuevo centro acuático de Guadalajara. Una obra muy esperada no solo por los vecinos y usuarios sino por todas las personas que están sin empleo y es que con esta obra se pretenden crear hasta 40 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Si todo sale bien y se cumplen los plazos previstos podría estar lista a finales de 2014 y principios de 2015. Desde hoy se empieza a trabajar en este ambicioso proyecto que estará situado junto a otra instalación deportiva, el Palacio Multiusos. Pero antes de comenzar las obras tenía lugar el acto de inicio con la cápsula del tiempo, unas monedas, varios periódicos y el contrato de la obra. Todo para recordar el 15 de noviembre la fecha en la que comienza a construirse el centro acuático de Guadalajara, unas instalaciones que completan la actual oferta de deportes. En materia de infraestructuras deportivas hay un antes y un después de este mandato en estos seis años de gobierno. De esta manera el alcalde ha resaltado la importancia del centro acuático para los aficionados a la natación y a los diferentes deportes, porque aquí no solo se podrá nadar, en los más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones habrá spa, piscinas, pistas de pádel y salas de musculación. Una infraestructura que dará respuesta a la creciente demanda de los vecinos de Guadalajara en la práctica de deportes como la natación, pero que también incluirá otros servicios muy interesantes. Unas obras con una inversión de más de 8 millones de euros por parte de la empresa concesionaria, con las que el equipo de Antonio Román continúa su apuesta por el deporte como estilo de vida saludable. El deporte es una escuela de vida, el deporte es una fuente de salud y el deporte también es una actividad económica que genera riqueza. Ahora solo nos queda esperar un poco más de 12 meses para ver si con la llegada del próximo otoño-invierno ya podemos disfrutar de las nuevas instalaciones. Esperamos que a finales del 2014, principios del 2015, podamos estar pegándonos el primer chapuzón o haciendo la primera clase de spinning en este centro acuático. Cuando el centro acuático finalice no solo se convertirá en un espacio de ocio y deporte para la familia. Durante la construcción y después de ella se crearán empleos directos e indirectos. El alcalde de Guadalajara ha señalado que podrían llegar a 40. Gracias al deporte están generando empleo y dinamizando la economía en la ciudad. Pues tengo que decir que un proyecto de este tipo con una inversión de 8 millones de euros va a generar puestos de trabajo durante la construcción pero además generarán más de 40 puestos de trabajo en la gestión de las áreas de ocio y salud. Puestos de trabajo, estas decenas de puestos de trabajo pues servirán para que vecinos de nuestra ciudad puedan abandonar esa situación dramática que muchos están viviendo y es esa situación de desempleo. El presidente de la empresa que gestionará este espacio durante 50 años ha señalado la principal complejidad de las obras pequeños problemas que harán que se tarden un par de meses más de lo previsto pero aún así confían en que se acabe para principios de 2015 o si no? Un poquito antes. Como te digo estamos encantados de estar aquí, queremos que los grandes beneficiados de estos, de esta instalación y de este proyecto es la ciudadanía de Guadalajara, así lo percibimos, para ello trabajamos y en fin estos meses de trabajo y de colaboración con vosotros pues creemos que han dado un fruto magnífico que nos permitirá pues tener una relación prena en los próximos años de lealtad mutua, de por supuesto con nuestra parte de absoluta profesionalidad y empezamos la obra, empezamos hoy la obra con la ayuda de San José, una magnífica constructora con la que trabajamos habitualmente, Miguel Baecartel, su representante está aquí con nosotros hoy, y efectivamente pues la obra tiene una cierta complejidad en lo que afecta a la cimentación, a la estructura, por el hecho de este pedazo de vicio que tenéis aquí detrás tan magnífico y tan bonito, pero que tiene algunas implicaciones de cara a la cimentación, que nos va a detrás a lo mejor uno o dos meses, con lo cual estamos pensando que en 12 o 13 meses tendremos el centro construido y efectivamente como decías Antonio pues probablemente en enero o febrero del año que viene, en el 2016 estaremos funcionando. A preguntas de los medios de comunicación, Magdalena Valerio ha valorado esta puesta en marcha de la construcción del futuro centro acuático. Valerio, que daba hoy rueda de prensa, ha señalado que aunque les parece una buena iniciativa, le ha recordado al equipo de gobierno otros proyectos a través de los cuales, dice, se habrían creado más puestos de trabajo. Pues nos parece fenomenal que se creen puestos de trabajo directos, indirectos, que sea todo un éxito el centro acuático, que se ponga la primera piedra y que se ponga la última y la fundamental, que se inaugure, que se dé al uso público, que sea bueno para la ciudad de Guadalajara y también recordarle a don Antonio Román que es una auténtica lástima que se haya encargado el proyecto del campus, por ejemplo, del nuevo campus, del polígono del Ruiseñor, que tenga parado el polígono del Ruiseñor y que haya empresas que se quieren instalar en el polígono del Ruiseñor y no puedan hacerlo, que también estaban dispuestas a crear, no 40, cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos. Desde el Grupo Municipal Socialista le piden además al alcalde, Antonio Román, en el marco de la convocatoria de prensa que han hecho para los medios de comunicación incluir de manera prioritaria en los presupuestos para 2014, que se presentarán en breve espacio de tiempo, un plan de empleo de al menos dos millones de euros. Magdalena Valerio ha propuesto además que a través de este plan se contraten a vecinos de Guadalajara para realizar obras y servicios públicos, como el mantenimiento, dice, de colegios públicos. Desde el Grupo Municipal Socialista han vuelto a solicitar al equipo de gobierno que para los presupuestos de 2014 se incluye un plan de empleo al que se destinen al menos dos millones de euros. El objetivo sería, según los socialistas, dar trabajo a al menos 600 vecinos, entre los tres y los seis meses. Personas que proceden del sector de la construcción, pero también del sector de atención a personas dependientes, de servicios sociales, que puedan al menos durante parte del año 2014 trabajar, llevar un sueldo a sus casas. Petición que realizan al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, por las cifras de parados de la ciudad, situadas entre los ocho mil desempleados. Además, desde el Partido Socialista proponen que estos trabajadores se dediquen a realizar trabajos de recuperación en las calles o parques de la ciudad y que desde el Ayuntamiento se le dé prioridad a la contratación de vecinos a través de este plan, en lugar de sacar a concurso obras municipales a terceras empresas. Hay muchas obras públicas y muchos servicios públicos que podrían ser realizados o complementados con estas personas desempleadas. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, terminar la obra del Museo Paco Sobrino. Se podrían utilizar estas personas desempleadas y con un plan de empleo tener acondicionados los colegios públicos de Guadalajara. Además, Magdalena Valerio pide al equipo de gobierno que se tome en serio, dice la Oficina Local de Empleo, con el objetivo de facilitarles a los ciudadanos la búsqueda de un puesto de trabajo. El alcalde debería también tomarse en serio la Oficina de la Oficina Local de Empleo y Desarrollo, la OLEF. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no puede ser que en el peor momento para tantas personas paradas en Guadalajara que necesitan atención, que necesitan asesoramiento, que necesitan que sus currículum estén actualizados, que necesitan tener personas que están haciendo una búsqueda activa de empleo por ellos. Aparte de que ellos busquen activamente también que haya una oficina, la de su ayuntamiento, que les ayude en esta tarea tan difícil, tan complicada. Bueno, pues justo en el peor momento la Oficina Local de Empleo y Desarrollo está solamente con una persona al frente, con la responsable de la oficina. Y esta situación no puede, no debe, perdón, continuar así. Vamos a seguir hablando de asuntos que tienen que ver con el AECON Guadalajara, con la ciudad, pero en este caso al margen de la política. Porque tal y como les hemos venido contando a lo largo de esta semana, el Rincón Lento ha organizado un encuentro de colectivos y asociaciones de Guadalajara para este viernes. El lugar de celebración es el Espacio Caraba de la Capital. Y ya han apuntado una treintena de representantes del terreno cultural, medioambiental y social de Guadalajara. El Espacio Caraba, situado a la espalda de la cárcel de la capital, acoge el viernes 15 a las cinco de la tarde un encuentro de colectivos y asociaciones de Guadalajara. Una iniciativa impulsada por el Rincón Lento que pretende aunar esfuerzos. Un encuentro entre colectivos, asociaciones y entidades de Guadalajara y de la provincia que hagan algo en materia medioambiental, cultural o social. Y están invitadas todas las que nos vean, por ejemplo, en este momento y crean que tienen que aportar algo. Es un espacio abierto al que pueden venir y va a servir un poco para presentarnos todas y es un punto de partida, ¿no? Desde el conocimiento unas de otras y del que luego pueden surgir infinidad de ideas, proyectos comunes, no se sabe muy bien, es el inicio. Están invitadas todas las asociaciones, colectivos y particulares que deseen asistir y la participación hasta el momento está superando las expectativas. Hasta la fecha son 30 los colectivos que se han apuntado y que van a venir representados por alguna persona, ¿no? Del colectivo y es súper variopinto, desde asociaciones culturales hasta gente que hace cosas de naturaleza, hasta gente que está peleando en lo social, ¿no? Entonces creemos que va a ser súper enriquecedor para todos. Hasta el último momento es posible tomar parte en este encuentro. Es tan sencillo como acudir a la calle Marqués de Santillana número 13. Escribiendo un correíto, por ejemplo, a elrincónlento.com o también llamando o asistiendo directamente al rincón, pues también se puede contactar de esa manera. Pero vamos, cualquier espontáneo que lo vea en el momento y le apetezca bajarse esa tarde es bien recibido. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Cetrería, que se va a festejar el 16 de noviembre, el Ayuntamiento ha organizado diversas charlas para acercar este tipo de caza con aves rapaces. Además, para los más jóvenes se han realizado varios concursos de pintura y literatura. El 16 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Cetrería, una forma de caza con aves rapaces que desde hace tres años está considerada como un patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. Con motivo de ello, el Ayuntamiento de Guadalajara ha organizado diversas actividades a lo largo de este viernes. Persigue poner en valor una práctica de gran tradición en España y en Castilla-La Mancha y dar a conocer los beneficios que esta práctica conlleva para el medioambiente. Por ello, decíamos que la mañana de hoy se celebrarán diversas charlas cuyos destinatarios que estéis aquí presentes, sois especialistas del mundo de la cetrería. Estas charlas han tenido lugar a lo largo de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y han sido impartidas por, entre otros, Javier Ceballos Aranda, miembro de la Asociación Internacional de Cetrería y organizador del Día Mundial de la Cetrería, y Fernando López Heredia, director del Zoo Municipal de Guadalajara y Cetrero. La cetrería es una forma de caza cuya tradición se remonta a la antigüedad. En España uno de los mayores impulsores fue Félix Rodríguez de la Fuente. Una de las charlas, de hecho, llevaba el nombre de Experiencias Cetreras en tiempos de Félix Rodríguez de la Fuente y, posteriormente, en el Zoo de Guadalajara. Pero estas jornadas no solo son para los expertos, también buscan acercarse a los más jóvenes y lo han hecho por medio de concursos de pintura y literatura. Durante toda la mañana del viernes se podían ver en la plaza del Ayuntamiento a varios ejemplares de aves rapaces para que los jóvenes pudieran dibujarles. Castilla-La Mancha tiene una normativa que favorece la cetrería, entre otras cosas, porque, por ejemplo, permite volar durante todos los días de la semana, algo que no sucede en otras comunidades autónomas. Además, las características de nuestros paisajes hacen que para estas aves nuestra tierra sea un paraíso. Castilla-La Mancha está considerada como tierra que puede ser paraíso para la cetrería. Castilla-La Mancha, quizás, al ser una región poco poblada y, en concreto, la provincia de Guadalajara, la que muchos de los que están aquí vivimos, sabemos que es una provincia con una extensión grande y con poca población. Y, precisamente, por eso, digamos que puede ser un paraíso para la cetrería. Cuando viajamos por la provincia y recorremos nuestros campos y nuestras tierras, comprobamos que hay montones de halcones, yo no soy un experto, muchísimo menos. Hay que haber rapaces que vuelan y sobrevuelan nuestros pueblos y nuestras tierras y nos hacen, quizás, evadirnos a épocas pasadas. Ya saben ustedes, tal y como les adelantó Televisión Guadalajara en su espacio de debate, que la Junta de Comunidades está ultimando el reglamento que tratará de regular la recogida de setas en toda la región. Hoy hemos querido saber cómo marcha y se lo hemos preguntado José Luis Condado. La regulación de setas, por primera vez, el Gobierno regional ha aportado una instrucción que hasta ahora no existía, aunque la ley de Montes ya recogía alguna normativa específica para la recogida de setas y hongos y demás. Ahora el Gobierno regional ha redactado una instrucción absolutamente concreta y pormenorizada para recoger las setas, para que no se produzcan las situaciones que en algún caso se están produciendo de explotación, sobre explotación del monte, maltrato al monte, sino que se recojan, como hasta ahora lo han venido haciendo las personas que habitan esas zonas donde se producen, donde se crían las setas o los hongos, que lo recogían con una cestita, como siempre se ha hecho, y sin hacerlo de una manera, bueno, para explotarlo comercialmente y maltratando el monte. Eso es lo que desde el Gobierno regional queremos. Esta instrucción ya existe, está tramitándose y confiamos que en breve tiempo pueda ser objeto de la publicación definitiva. El otro asunto, tras las declaraciones y los reproches del alcalde de Yendel Encina que les ofrecíamos ayer, era evidente. El delegado de la Junta reitera la colaboración total de la Junta de Comunidades desde el primer momento con este municipio. Nos cuenta la marcha del estudio de los 17 sectores en los que han dividido la red del pueblo y lamenta que Mariano Escribano esté haciendo, asegura, un uso político de este accidente. Castilla-La Mancha está considerada como tierra que puede ser paraíso para la centrería. Quizás al ser una región poco poblada y en concreto la provincia de Guadalajara, la que muchos de los que están aquí vivimos, sabemos que es una provincia con una extensión grande y con poca población. Y precisamente por eso digamos que puede ser un paraíso para la centrería. Cuando viajamos por la provincia y recorremos nuestros campos y nuestras tierras, comprobamos que hay montones de halcones, yo no soy un experto, muchísimo menos, hay a ver rapaces que vuelan y sobrevuelan nuestros pueblos y nuestras tierras y nos hacen quizás evadirnos a épocas pasadas. Pues también se estaba hablando del tema de Yendelancina y de la contaminación del agua, como les hemos dicho al inicio de este informativo, en el Pleno de la Diputación Provincial. Concretamente, tal y como les venimos avanzando, el punto 14 del orden del día era una moción del grupo socialista en la que se pedía ayudar económicamente al Ayuntamiento de Yendelancina. Los socialistas consideran que la Diputación debería adelantar el dinero y luego pedir responsabilidades a quien corresponda, como las aseguradoras. Mientras tanto, desde el Partido Popular han dicho que primero deben dirimirse responsabilidades y después se ayudará en lo que sea necesario. Más tarde, la polémica ha continuado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con los socialistas culpando al alcalde de Jadraque, socio de la empresa que suministró el gasoil, y los populares culpando al alcalde de Yendelancina como constructor de la casa rural. El punto de coherencia lo ha puesto Francisco Riaño, desde Izquierda Unida, quien ha dicho que primero ayuden para que el pueblo vuelva a tener agua y después discutan lo que sea necesario. Vamos a escuchar primero a la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, María Antonia Pérez León, quien ha explicado a la sesión plenaria a los miembros del pleno algunos motivos por los cuales cree que desde el equipo de gobierno no apoyaban su proposición. No tiene ningún sentido, es una cabezonería. Es subirse en el caballo de la intolerancia y de la barbaridad política más increíble. Están ustedes consiguiendo hacer de un alcalde que, quitándole tiempo a su trabajo, como muchos de los que tenemos en la provincia, están consiguiendo ustedes que sea un héroe. Y lo es en el día a día, como la mayor parte de nuestros alcaldes, por no decir que todos. Pero están ustedes consiguiendo que sus vecinos puedan estar observando ahora qué clase y qué categoría de alcalde tienen. Y ahora entendemos todos por qué allí Mariano Escribano consigue en las elecciones 5-0. Pero ni siquiera eso nos importa. Queremos soluciones. Y queremos que esta diputación ayude económicamente al Ayuntamiento de Allende la Encina. Y déjense de bobadas, de llaves, de válvulas, de retorno, de presión, de si les parece más bonito o más feo el cuadrito donde pone agua potable en el depósito. Déjense de historias. Déjense de historias. Por favor. Escuchamos ahora al portavoz de Izquierda Unida, Francisco Riaño, pidiendo a los dos partidos políticos mayoritarios, con representación mayoritaria en el Pleno de la Diputación, que primero solucionarán el problema y después ya dirimirán responsabilidades. Es que es increíble. Es que esto es la diputación provincial. Es que para esto está la diputación provincial. Para esto. No para decir si uno es muy bueno, muy malo, si es buen alcalde, si ha perdido 5-0, si ha ganado 3-2. Que me da igual. Y a los vecinos de Allende la Encina seguramente les tendrá que dar igual. Es que aquí lo que hay que hacer es solucionar el problema. Y la forma más rápida es que los medios técnicos, humanos y económicos de la diputación se pongan cuanto antes a disposición de Allende la Encina para solucionar el problema. Y luego, si quieren, pues piden ustedes la ejecución del alcalde en plaza pública o del señor Echani. Hagan lo que quieran. Pero de momento solucionen el problema. Es que para eso están instituciones como esta. De verdad que es que no voy a entrar más en el debate. Es que me tienen ustedes loco. O sea, no puedo creerme que un debate de una necesidad tan básica como el agua potable, que afecta a un municipio entero de nuestra provincia, con cien habitantes que no tienen ese agua en sus casas, deriven esto. Es que no me lo puedo creer. Y los vecinos de Allende la Encina seguramente tampoco. Al finalizar el debate ha tomado la palabra Ana Guarinos, presidenta de la Diputación, para zanjar el tema. La válvula casualmente no existe. No existe. Pero nadie se ha planteado pedir responsabilidades porque una válvula antirretorno no exista. Nadie. Solamente a la empresa que realiza el vertido de manera accidental, porque claro, casualmente corresponde o de esta empresa es socio un diputado del Partido Popular. Pues miren, pues miren, vamos a ser serios. Aquí la responsabilidad la tiene que tener todo el mundo. La empresa, hasta donde le corresponda. Quien haya hecho una mala instalación, hasta donde le corresponda. Y terceras personas que la hayan consentido o permitido, hasta donde les corresponda también. Y hasta que todo esto no quede meridianamente claro y alguien no exija todas las responsabilidades oportunas, la Diputación no se va a poner a hablar de colaboración porque entendería que es totalmente injusto, totalmente injusto que alguien pida sin depurar, señora de la Cruz, ¿Ya ha terminado, señora de la Cruz? Vale. Pues muchísimas gracias. Por lo tanto, señora Pérez León, ¿ha terminado usted también? Voy a guardar silencio hasta que guarde silencio la oposición. ¿Ha terminado, señora Pérez León? Cuando termine, puede usted hacer lo que quiera. Ruego, ruego guarde en silencio. Señor, señor Pérez del Saz. Ruego, ruego a todos que sean respetuosos. Señora Pérez León, cuando termine nos avisa. ¿Cómo sigue todavía? Bien. Insisto. Y se lo dije y lo repito públicamente porque quedará constancia en este pleno. Hablaremos de las fórmulas posibles de colaboración económico-administrativa cuando por parte del Ayuntamiento de Yendera Encina se exijan también a todos los responsables todas las responsabilidades oportunas y pertinentes. Pues cerramos con esto el capítulo informativo y antes de despedirnos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy nos esperan cielos con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles de nieve por encima de los mil metros. Regresa el frío y las bajas temperaturas que nos acompañarán durante el resto del fin de semana. Por el momento, para el viernes notaremos un moderado descenso de máximas y mínimas. Guadalajara tendrá una máxima de 11 grados y una mínima de 3. Sigüenza tendrá una máxima de 7 grados y una mínima de menos 1. Y Molina de Aragón tendrá una máxima de 8 grados y una mínima de menos 2. Los vientos serán flojos o moderados de componente norte con intervalos muy fuertes en cotas altas. El fin de semana comenzará con un sábado marcado por los intervalos nubosos en toda la provincia que irán aumentando a muy nubosos según avance el día. Se espera nieve para este día en las zonas de montaña. El domingo continuarán los cielos muy nubosos y podría haber precipitaciones en la zona norte de la provincia. Guadalajara tendrá una máxima de 10 grados y una mínima de 2. Sigüenza tendrá una máxima de 5 grados y una mínima de menos 3. Y Molina de Aragón tendrá una máxima de 5 grados y una mínima de menos 4. El viento será flojo o moderado de componente norte y fuerte en cotas altas. Hasta aquí la información de esta jornada. No tenemos tiempo para más. Nos vamos. Enseguida viene la página deportiva con José Virgilio Fernández. Pasen buen fin de semana. Sigan informados a través de nuestras redes sociales. Y hasta el lunes. Noticias ve menos. No tenemos. No tenemos. Puede estar material. Vamos. Estamos wishpados. Las mujeres.